La Cruz Roja en España se organizó en 1864 bajo los auspicios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, siendo declarada Sociedad de Utilidad Pública. A través de la historia ha dejado una huella de ayuda, de entrega, generosidad y ha estado siempre en la primera línea, tanto en tiempo de guerra como en la paz. De manera callada, esto es importante, y persistente, recauda y ayuda. Es un binomio fantástico. Entre los principales fines de la Cruz Roja española se encuentra salvar vidas, reducir el sufrimiento humano, minimizar los daños y las pérdidas, proteger y reconfortar, ayudar a las personas afectadas por una emergencia o desastre. Los principios fundamentales de la Cruz Roja son el Código de Conducta e Ideario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Amelia Luna Roja, que constituyen las señas de identidad de la institución en todos los ámbitos. Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. Cada vez más personas se han visto afectadas por la crisis que atraviesa España y se necesita, en este momento, más que nunca, estar cerca de las personas, apoyar a familias necesitadas, para lo que se cuenta con el mayor número, esto es evidente, por una encuesta realizada en Castilla y León, por el mayor número de socios y voluntarios de la historia y se ha obtenido la mayor recaudación en donaciones privadas. Pero hay un dato que debemos de resaltar y es que los voluntarios constituyen precisamente el núcleo fundamental de la labor de la Cruz Roja. Felizmente se ha recuperado la tradicional fiesta de la banderita y otras cuestaciones, así como la concesión de premios e instituciones, entidades y personas. La Cruz Roja de Zamora fue creada en 1915 bajo la denominación de Señoras de la Cruz Roja, con su Junta y 20 socios colaboradores, con un incremento gradual hasta llegar a 320 socios provisionales en 1971, fecha en que la Junta Directiva reorganiza la Asamblea Provincial, alcanzando en la actualidad 2.075 socios con carne nacional y 941 socios provinciales. Se han organizado las asambleas de Benavente y Toro y se han nombrado 31 delegados locales en el ámbito de la provincia. El número de iniciativas y realizaciones es tan numeroso que al estar el tiempo tasado en el de esta tarde, solamente citaremos algunas. Acogida integral de migrantes, programas de atención a personas mayores, proyectos de envejecimiento saludable, teleasistencia domiciliaria y móvil, atención a población reclusa que cumple su pena en nuestra institución en la Cruz Roja, formación de voluntarios, campañas de prevención en el campo de salud y en el ámbito del socorro y emergencias. Yo os puedo decir, por experiencia personal, que este aspecto altruista de Cruz Roja, yo lo viví porque dediqué 20 años a la divulgación de los avances en diabetología clínica y del autocontrol en los diabéticos y recorría personalmente los pueblos de la provincia con mi coche sin percibir un estipendio cuando hoy se pide por respirar para plantar una planta en un jardín barato. Quiero decir con esto que la Cruz Roja ha sido tan altruista que realmente hay que descubrirse ante este hecho fundamental. Por otra parte, la base social la componen más de 600 personas de voluntarios y más de 4.000 socios. El grupo que coordina las actividades de la Cruz Roja está presidido por doña Clara Ladrén desde el 7 de enero de 2002 y basta conocer los éxitos conseguidos para poder afirmar que su gestión es encomiable, ejemplar y vuelvo desinteresada. Clara Ladrén es profesora de música y no se puede dudar de la importancia que este hecho tiene en la forma de lograr sus enjundiosos proyectos igual que modula y dulcifica el pentagrama de la vida. Tal vez la lectura de Seneca y Cicerón le han sido útiles. Seneca, en De Beneficis, aconseja dar primero lo que es indispensable, enseguida lo que es útil y después lo que es agradable. Esta secuencia es fundamental. Para Seneca, lo bien hecho no consiste en lo que es bueno o donado, sino en los sentimientos de aquel que lo hace. Hay un arte de dar y un arte de recibir y el verdadero beneficiario es el donador que experimenta la alegría de haber procurado a la persona que queda obligada. Para Cicerón, es un arte que se ejerce más bien por servicios, y esto es importantísimo, personales que por dotes materiales. En definitiva, que debe de ser ofrecido con gracia. Yo me he confundido hoy, lo siento, pero voy a rectificar rápidamente, y es que justamente la Cruz Roja de Zamora lo hace así, y va a ser... No modifico nada ya. La alcaldesa, nuestra alcaldesa, la excelentísima señora don Ana Valdeón, la que entrega el diploma, el diploma, por así decir, el premio a Cruz Roja en la persona de su directora. Cuando quiera. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.